Salmo 23, Él me guía. Como hemos hablado antes, las ovejas se pueden desviar fácilmente del camino, especialmente si no se apegan al pastor. Cuando se pierden, experimentan el temor que viene por la realidad de que están solas. Es por esto que ellas necesitan ser guiadas. Es igual con nosotros. Isaías es muy claro cuando dice que todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, 6. Nuestra naturaleza es seguir nuestro camino. ¿Cómo sucede este desvío? Sucede cuando nosotros no dejamos que el Señor nos guíe y seguimos nuestro camino correcto. Proverbio nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Seguir el camino que nos parece bueno para nosotros, sin consultar con nuestro buen pastor es un error que puede llevarnos aún hasta la muerte. A menudo tengo que hablar con creyentes y no creyentes también sobre decisiones malas que han tomado. Las consecuencias son evidentes de que han seguido su propio camino. El Señor promete guiarnos en el Salmo 32, 8 y 9 nos dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Él quiere enseñarnos y quiere hacernos entender su camino, pero muchas veces nosotros somos renuentes y aún rebeldes cuando Él nos quiere guiar. No solo nos promete guiarnos, sino que promete guiarnos por sus caminos rectos o buenos. Él es quien define lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Su camino no solo es recto o bueno, sino que también es el camino, dice la Biblia, de la sabiduría. Proverbios nos dice, El camino de la sabiduría nos trae la dicha o la felicidad. Además, dice Proverbios que los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios 3, 17 Seguir el camino del Señor o de la sabiduría es algo agradable que también produce paz. Y en mi experiencia he podido ver esto. Las personas que siguen al Señor y le obedecen viven vidas buenas y en paz. Por otro lado, los que siguen sus propios caminos viven vidas confusas y aún caóticas. La guía del Señor es consistente con su carácter. Él nunca nos guiará por el camino equivocado porque su reputación está en juego. Nombre en la Biblia tiene que ver con el carácter. En este caso, Dios siempre nos guiará de acuerdo con su carácter. En esencia, su carácter es perfecto y santo y por esto nunca nos guiará por el camino equivocado. Además, pedir a Dios algo que no es de acuerdo a su carácter es erróneo. Él no nos dará algo malo o dañino. La pregunta práctica para nosotros es, ¿cómo nos guía Dios? Nos guía primordialmente con su palabra o con su verdad, la Biblia. Según Timoteo 3, 16 y 17, nos dice que toda escritura es inspirada, directamente dada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios o mujer esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La Biblia es el libro que nos guía, nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos educa en el camino de rectitud. El camino de Dios. Y esto requiere que nosotros la conozcamos muy bien. A menudo los cristianos cuando están en una situación difícil, piden a Dios por una señal como guía. Esto es erróneo. Nuestra guía es la palabra de Dios. Dios no nos habla fuera de este libro. Cuando actuamos debemos hacerlo de acuerdo con su verdad, de acuerdo con la Biblia, lo que nos dice. Ahora, la Biblia no nos dice lo que debemos hacer en cada una de nuestras situaciones específicas o particulares, pero sí nos da pautas, nos da verdades generales, principios y algunas cosas muy específicas. Y mientras nuestras decisiones sean consistentes con estas verdades, estamos haciendo la voluntad de él. La Biblia llama a este el camino de la sabiduría. Pedirle a Dios que te muestre si debes estar en una relación con uno creyente, es equivocado, porque la respuesta es clara en la Biblia. Rogarle a Dios que te muestre si debes perdonar a alguien, no es necesario, ya te ha dado la respuesta. Pedirle a Dios que te ayude a sacar un carro nuevo aunque no tienes cómo pagarlo, es equivocado, porque aunque la Biblia no dice nada al respecto, podemos deducirlo basado en los principios. Sabemos que esto no es algo sabio para hacer. La Biblia no nos da un manual para creer a nuestros hijos, pero nos da verdades generales que implica que debemos educarlos con buenos modales y sobre todo enseñarles el camino de la salvación en Cristo y en el carácter cristiano. Como creyente, nuestra oración debe ser, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Salmo 25, 4 y 5. El Salmo 25, 8 dice, Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Para aquellos que no siguen al pastor, Él te invita a seguirle. Él quiere mostrarte el camino. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Él te invita a venir a Él. Si vienes a Él, Él te hará parte de su redil y te comenzará a guiar.